Oh Señor Quiero decirte Que yo necesito cada día más de ti ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si sólo tú Tienes palabras de vida Muestra el camino Muestra el camino Abre la puerta Abre la puerta Quiero yo ser Un siervo tuyo Si me dejas Tú conoces Tú conoces Mi pasado Mi pasado Mi presente Y mi futuro ¿Quién eras? ¿Quién soy? ¿Y quién? ¿Quién seré? Y me alegro al saber Que tú eres Dios Que he escuchado mi oración Y me alegro al saber Que tú eres Dios Que se ha dignado a mirar mi corazón Con ternura Con dulzura Con amor Con amor Y me alegro al saber Que tú eres Dios Dios Que he escuchado mi oración Y me alegro al saber Que tú eres Dios Que se ha dignado a mirar mi corazón Con amor Con amor Y me alegro al saber Con dulzura Con amor Con amor Amén Con amor Amén y continued Gracias.